La Universitat Politècnica de València y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunitat Valenciana, han firmado tres nuevos acuerdos con los que se amplía la cooperación que ya mantenían ambas instituciones. Es una alianza, desde luego, que cuando empezamos a trabajar y definimos este nombre, que el hospital tuvo bien de ponerle Politecnique porque quería darle una marca y una seña de identidad propia, característica, pues se está cumpliendo. Los convenios suscritos por la Politécnica de València y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe incluyen la constitución de una unidad mixta de investigación en biomecánica, otra en TICS aplicadas a la reingeniería de procesos sociosanitarios y una tercera dirigida a la investigación en nanomedicina y sensores. Hay tres unidades mixtas nuevas que son las que se ponen, por así decirlo, reciben hoy su espaldarazo, por llamarlo de alguna manera. Un par de ellas ya tenían un pequeño recorrido previo y hoy es un acto de ratificación y hay otra sobre nanomedicina que es nueva. Y todas reflejan, en cierta manera, aspectos frontera de conocimiento donde creemos que el esfuerzo de ambas partes, la ilusión de ambas partes, puede hacer que sea una realidad. Con la ratificación de estos acuerdos, desde la Universitat Politècnica de València y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, se establece un marco que permite la relación entre ambas entidades y su personal investigador para lograr niveles de excelencia y liderazgo científico tanto a nivel nacional como internacional.